Liliana Herrera estuvo con Carlos Aguirre, un colombiano que es un verdadero triunfador en los Estados Unidos. Adelante Liliana. 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 Gracias. 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 Macarena Solís esta semana llega con su segmento Jóvenes en Acción. Ella es un estudiante de 17 años, cursa el último año de High School y tiene todas las ganas de ser periodista. Adelante. Hola amigos, yo soy Macarena Solís y están viendo Jóvenes en Acción, el segmento totalmente dedicado a los jóvenes latinos y a lo que realmente nos interesa. En este segmento vamos a cubrir todo lo que es importante para nosotros, desde los deportes a las noticias, desde la educación hasta la música. Así que quédense conmigo porque esto no se lo pueden perder. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante especialmente para nosotros los jóvenes. Se trata de ayudar en tu comunidad, más conocido como el Community Service. Ya sé lo que están pensando. ¿Por dónde comenzamos y a quién le preguntamos? Bueno, comencemos por la escuela. Preguntemosle a los profesores, estudiantes y amigos qué hay para hacer en nuestra comunidad. También no se olviden de visitar a sus iglesias, a sus hospitales para averiguar qué servicios se necesitan. Te sorprenderás de toda la gente que necesita de ti. Y déjenme decirles que hay muchas escuelas y universidades que buscan estudiantes que especialmente hayan hecho unas cuantas horas de Community Service. Así que si no han hecho sus horas de Community Service, más vale que poner este plan en acción. Bueno amigos, eso es todo por hoy. No se olviden de seguirnos la próxima vez. Y síganme en Facebook o Twitter que está abajo en la pantalla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Queremos agradecer a nuestros amigos de El Rincón de España, ubicado en el 616 de Broadway en la ciudad de Bayonne, New Jersey. Así como también a nuestros amigos que nos escriben en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. No se olviden, pueden escribirnos a nuestro correo info arroba la revista semanal punto com. No se pierda nuestro programa todos los domingos a las 10 y 30 aquí por Canal Sur. Los dejamos con el video de la semana. ¡Feliz domingo! ¡Chao!